Banda, vamos a crear nuevos videos sobre una competencia de la mejor Game Center de la semana. Necesito que todos ustedes, los que quieran participar, me envíen sus videos de sus salas, pero videos bien tomados y que sean de lejos, porque muchos cuando graban sus videos, lo pegan a la pantalla y pues no podemos ver realmente cómo es la sala de ustedes. Entonces, quiero que lo tomen de la forma más lejana o utilizar el modo de video panorámico, que eso hace de que podamos ver toda la sala como si estuviera un poquito más lejos. Para el ganador, lo vamos a publicar claramente en el canal de YouTube de Army2Game. Vamos a publicar a todos los que participen y al final vamos a dejar como al ganador, así un top 5, un top 6. Mándenme todos los videos que tengan, todos los que quieran participar, vamos a hacer una serie de estos. Cada semana vamos a sacar un video exactamente del tema. Y el ganador no va a ser la sala más lujosa o la sala más grande, porque así no tiene caso. Va a ser la sala más creativa, la que tenga, por qué puso la consola de ese lado, por qué puso las pantallas de ese lado, cómo acomodó las pantallas, cómo acomodó las sillas, cómo utilizó, aprovechó todo el espacio de la sala de videojuegos, cómo adornó las luces, combinaciones, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a tomar en cuenta para calificar sus salas y publicarlas. Recuerden que vamos a publicar todas las salas, o sea, vamos a poner todos los tops, no importa si me mandan 20, 30, 50 salas. Voy a estar subiendo un video por semana donde vamos a estar subiendo 5 salas del top del quinto al primer lugar. Y así se va a ir seleccionando la sala de la semana. Y la sala de la semana la voy a estar poniendo de foto de portada al ganador. Le voy a pedir que me mande una fotografía de su sala para ponerla de portada cada semana en este grupo. Y así vamos a estar cambiando la foto de portada cada semana por la sala ganadora. Espero que participen, me apoyen en este desmadre y los dejo aquí en los comentarios quienes van a participar. Y recuerden que los videos me los tienen que mandar a mi página oficial de Army to War, a donde estoy publicando esto exactamente, porque de ahí puedo descargar los videos y empezar a editarlos. Bye.